Mujeres, ¿cómo están los tributeros? Ahí está, estos siempre tocan con madre y traen un chingo de hambre Yo no tomo, compadre, pero ahora cira hasta quemen sangre Esta canción, dame el tono Vengo a decirle a la que no me supo amar Que Dios la bendiga Ahí dijiste un chingo de mamás y ahorita vienes que Dios la bendiga No va a decir la canción, güey ¿Cómo no? Dice Vengo a decirle a la que no me supo amar Que Dios la bendiga Con todo y salsa, con todo y salsa Pero no, así no es, dila como es, güey Dila como es, o sea, mira Esta canción la dedicamos especialmente para una mujer que te hizo daño mental, psicológico, físico Se me apendeja el de la batería de repente, güey Si quieres lo regresamos, güey Otra vez, otra vez Oye, güey, así no va, no mames, güey ¿Por qué no, güey? ¿Y lo entendiste? Eh, güey, pero ahorita te persinas, güey Porque ahí donde lo ves sí le da un llegue a San Martín de Porres, güey Bueno, ¿esa canción qué pedo? Esa canción, tienes que decirla como va Porque esta canción la dedicamos generalmente para las personas o para las mujeres que nos engañaron Ni volviendo a nacer, mi compadre Ese güey le dicen el queso ¿El queso? Lo hicieron nomás por no tirar la leche Va una mujer infiel No, su papá estaría igual de... No, no, no ¿Está en el bajo, güey? No, perdón, güey, perdón Eh, pero no te equivocaste Ok, una mujer infiel Una mujer que te hizo daño psicológico Mental Físico Y pues que te engañó con tu mejor amigo Ay, güey, no En tu mejor momento Pues déjame entonces modificar la letra No me tardo nada Música de modificar la letra Ok Ah, cabrón, no, sí se modificó Hasta el pinche set, güey, se modificó Oye, güey, ¿cuándo me lo prestas para poder modificar esta madre? Cuando quieras cagarle en vivo, ahí están los tributeros Ahí está, ahí está, ya la modifiqué Venga Vengo a decirle a la que no me subo a amar Que chingue a su madre Vieja, méndiga, patas, ambas, chichis, callas, berijas, nejas, algas, aguadas, te encanta la riata ¡Eh! 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 No, güey, espérate ¿Te quedaste con tu madre y te quedaste con mi cargador, culera? Y era, y era lo girinal, era lo girinal Oye, güey Pinche parra, y tú todo pendejo teniendo batería Tú también ¡Eh! 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 Y no son niños, son enanitos ¡Eh! Bueno, tú también, el otro ¡Ay, cabrón! Tuvo fuerte el chingazo, güey, era el moretón que le hicieron, güey No Ah, no es cierto, no Voy a cantar una canción ¡Champas! 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 Gracias por ver el video.